Gracias. 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 ¿Cómo le va a todos? Buen día, buenos días. Mire, yo les quiero pedir mil disculpas. Yo no voy a poner en mi cámara el día de hoy, porque recuerden que yo les comenté que iba a una operación, ¿verdad? El día miércoles a mí me hicieron una operación delicada, pues. Todavía estoy en convalescencia, entonces estoy acostado en un sofá especial, pues, aquí en mi casa, pues, en el sofá que me compró mi hija, entonces estoy, pues, no quiero poner la cámara, ¿me entiendes? Todavía tengo los puntos, pero, bueno, hay que cumplir con el trabajo, por eso estoy dando la clase, ¿me entienden, verdad? Por eso no voy a poner la cámara, solo por hoy, yo siempre pongo la cámara. ¿Estamos claros, chicas? ¿Me entienden, me escuchan? Sí, profesor. Bueno, gracias, Ricardo. Correcto, maestro, correcto. Gracias, Jefferson. Ok. Entonces, el día de hoy tenemos el examen, ¿verdad? El examen voy a habilitar después. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en el examen? ¿Qué vamos a evaluar, Ricardo Castillo? Dime, ¿qué vamos a evaluar en el examen? Al cano, al queno, las reacciones y... Correcto. Y la nomenclatura, ¿verdad? Los nombres, ¿verdad? Lo ejercicio que miramos, ¿verdad? Recuerden que el sábado pasado no avanzamos mucho para, justamente, para repasar eso, ¿verdad? Porque el sábado pasado tocaba una clase, pero no la di. Repasamos todo. Bueno, ya tenemos los 50 puntos acumulados. Algunas personas me han estado llamando por el asunto del acumulado. Yo no le he contestado, pues, porque estoy enfermito, pero bueno, yo voy a tratar de poner al día todo eso. Y entonces, el examen voy a subir a las 10 de la mañana. Voy a subir el examen y esa altura... Ok, entonces, ¿me escuchan? Sí, profesor. Bueno, entonces, va a evaluación. Entonces, en este caso, pues, todo el que tiene problemas de acumulado me escribe y yo prometo que hoy sí voy a ver estos casos, ¿oyeron? Bien. Aquí, en los que están aquí, los 12 que están aquí, David. David Evans. ¿Vos estás en clase o estás en una sola bladera, bandido? No, profesor, disculpe. Estoy arreglando un asuntito ahí. Pero me estás escuchando, sí, ¿verdad? Estás poniendo atención, ¿verdad? Claro, claro. Ah, pues, mi niño. Vaya, pues, mi niño. Correcto. Bueno, ok. Entonces, pregunto. Los que están aquí, ¿hay alguno de los que se inscribieron tarde? Yo, profesor. ¿Quién es tu nombre? Yo, quien. Bueno, Juan, este, porque yo tengo un plan, ¿verdad? Para dar unas clasescitas a esa gente. Lo que pasa es que no pude porque me enfermé, ¿verdad? Entonces, le digo la doctora Olga. Pero había un plan remedial para trabajar con los nuevos, pues. Pero, pues, lamentablemente no pude. Vamos a ver, entonces, mira, Juan. Déjame. Haces el examen normal, ¿verdad? Vamos a ver cómo salía. Hace el intento. Y después vamos a ver qué estrategia ocupamos, pues, para poder superar eso. ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Intentar. Intentar lo que las dos clases. Dos clases tuviste, ¿verdad? Sí. Entonces, intentar hablar con los demás, pues, que tenga el problema. Yo, después miramos. Ok. Ok, papá. Buenos días, Paola Maldonado. Te miré que puse la cámara muy elegante ahí, la señora bombero, pero se... Buenos días, profesor. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y usted? ¿Y su operación cómo va? Muy bien, mi niña. Gracias a Dios superándolo. Yo, gracias por preguntar. Por eso no tengo la cámara, ¿oyó? Porque estoy aquí acostado en un sofá que me puso mi y un sofá cama y estoy así recostadito dando la clase, ¿oyó? Por eso no enciendo la cámara el día de hoy, ¿oyeron? Pero, pues, gracias por preguntar. Aquí tengo los puntos todavía, ¿verdad? Y voy recuperando poco a poco, ¿verdad? Ya ayer, pues... No, no te escucho. Tengo eso. Ok. Entonces, mire. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo que es acumulativo para el segundo parcial. Gracias. Es acumulativo para... Esa, espera. Acumulativo para el segundo parcial. Ese es el tema. Es un tema que le gusta mucho a Alejandro Coleman. Vas a ver por qué Alejandro Serri. Vas a ver por qué. Voy a compartir en la pantalla el tema y vas a ver por qué. ¿Ya viste cuál era el tema, Coleman? ¿Qué dice Coleman? ¿Ah? ¿Cuál es? Los alcoholes, ¿verdad? ¿Cómo que les parece ese tema en química orgánica? Coleman? Ok. Se escucha interesante. Se escucha interesante, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Así es. Voy a tener alcoholes, alcoholes de venta. Bueno. Vamos a hablar en el tema de los alcoholes, siendo los temas centrales de la química orgánica. Entonces, vamos a hablar mucho de los alcoholes. Y con ustedes, yo les voy a hacer un laboratorio que les voy a enseñar a hacer alcohol gel. No está en el programa para veterinarios, es para farmacia. Pero yo siempre con los muchachos de veterinarios, pues les enseño a hacer alcohol gel, que es algo interesante, para que usted tenga su alcoholito en gel. ¿Oyeron? Obviamente, ustedes ponen lo reactivo, pues. Ahí les diría después que va, ¿eh? Ok. Vamos a ver el tema de los alcoholes. Ahí dice concepto, estructura, clasificación, nomenclatura y papeles químicos. Estamos a ir a ver poco a poco, ¿verdad? Eh, ese tema ya es acumulativo para el segundo parcial. El segundo parcial arranca este sábado después del examen, ¿verdad? Y de este tema voy a dejar unas actividades para que ustedes poco a poco vayan haciendo. ¿Estamos claros, muchachos? Ok. Ok, a ver. Sí. Vamos a ver, ¿qué me contesta? Génesis latino. Bueno, cuando le hablan de alcoholes, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? ¿Latino? Cuando le hablan de alcoholes, ¿qué es lo primero que me viene a la cabeza? Sinceramente hablando, ¿eh? No inventen. ¿Y el alcohol gel? ¿Ah? ¿O no? ¿Cómo dice? Me escucha. Sí, le escucho, le escucho. ¿Cómo dice? Y ella cruzamos. ¿Ahorita por los... Por la pandemia. Ajá. Exacto. Sí. David. Labor. ¿Qué te viene el cerebro cuando te hablan de alcohol, David? Disculpe, profesor. ¿Me lo podías repetir? No, no, no. Cuando te hablan de alcohol, tú escuchas la palabra alcohol, ¿qué es lo primero que se te ocurre? ¿Qué es lo que pasa por tus... Este... Más que nada, una forma de higiene. Higiene, correcto. Mire, gracias. Lo que contestó David y que contestó Génesis, esa es una nueva forma de contestación debido a la pandemia, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la pandemia, hablamos de alcohol, higiene. Antes de eso, a alguien le hablaban de alcohol, se le ocurrió otra cosa, ¿verdad? ¿Verdad, santo milagro? Sí, Nerus. Uno le hablaban de alcohol. Yo siempre le pregunto eso a los chavales de veterinaria. A ver, ¿qué le viene el cerebro cuando hablamos de alcohol? Dicen los chavales. Ah, profe. Unos traguitos, dicen. Ah, profe, dice. Una cerveza. Eso es cierto. Pero ahora, debido a la pandemia, lo peor que nos viene es la higiene. Muy bien dijo el señorito David y la señorita Génesis, la pandemia. Entonces, vamos a estar viendo los alcoholes, que tienen mucha relevancia en química orgánica y en veterinaria, en veterinaria. Ahí están callados. Entonces, pero la otra sacada. Entonces, en este caso, vamos a estar hablando de los alcoholes. Miremos entonces. ¿Qué me ayuda con la lectura, el concepto? ¿Qué dice ahí? Los alcoholes pueden ser considerados derivados de los hidrocarburos al sustituir uno de sus átomos de hidrógeno por grupo. Hidroxilo. 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 Se trata de sustancias polares debido a electronegatividad del oxígeno que incluso tiene carácter débilmente ácido. Fórmula general R menos OH. Ok. Eso no es repoblación, que es un guión, ¿verdad? Ok. Muchas gracias. Este, vamos a hacer lo siguiente. El que quiera leer, después levante la mano para que no choquemos. Sale. Todos querían leer a la vez. Pero está bueno. Eso me gusta. Este, antes de continuar, este, miren, voy a dejar de partir la presentación un rato. Miren, esa presentación voy a subir en la página y también voy a subir una videolectura. Oyeron? Las videolecturas de los alcoholes nos ayudan a reforzar la clase. Y ahí van a ver ustedes la videolectura. Todo eso va a estar. Bueno. Entonces tenemos que los alcoholes son derivados del carburo. A sustituir uno o varios de los hidrógenos por el grupo hidroxilo. ¿Qué es el grupo hidroxilo? Ese que está aquí en rojo. El grupo H. El oxígeno y el hidrógeno. Es decir, que las fórmulas de ánimo alcohol, miren lo que tienen. Tienen el radical, que es radical, la cadena carbonada y después el grupo hidroxilo, ¿verdad? Ese es un alcohol. Entonces ahí tenemos que los alcoholes constituyen el grupo funcional OH. Miren, OH. Se derivan de hidrocarpuros saturados o no saturados a sustituir por lo menos un hidrógeno con el grupo OH. También considero como derivado del agua. Ok. Aquí tenemos la clasificación de los alcoholes. Clasificación. Fíjense. Primer cuadro, el cuadro de arriba. La clasificación es en cuanto a la estructura. Y tengo, piden, hay alcohol primario, secundario y tercero. Vamos a ver los nombres, ¿verdad? Primario, secundario. ¿Cuál es la diferencia aquí? Fijémonos. Mira, acá está el grupo A, si miren el cursor. Hay un carbono que está aquí solito. Pero en secundario, el grupo A está un carbono que tiene dos radicales y el tercero tiene tres radicales. Fijón, tres R hay aquí. En secundario hay dos en el primer hay uno. Y aquí también está abajo, ¿verdad? Los nombres. Ahora, tenemos aquí la serie homóloga de los alcoholes. ¿Cómo se van a nombrar los alcoholes, muchachos? Igual que los alcanos, nada más que los alcanos termina en ano, el alcohol termina en ol, de alcohol. Mire, el que es como el metano se va a llamar metanol. Ahí está, mire, metanol. El etano, etanol. Propano, propanol. Butano, butanol y así sucesivamente. Y aquí tenemos la fórmula estructural. A ver, ¿quién me dice cómo es la fórmula estructural del metano? ¿Cómo es el metano, muchachos? La fórmula del metano, ¿cómo es? Rapidito, busquen el metano. CH, CH2. No, CH, el metano, el primerito de los alcanos. CH, ¿cuántos? CH3, CH3. No, ese es el etano, ese es el segundo. ¿El primerito? CH4, profesor. Como no, CH4. Ah, CH4. CH4. Ahora, miramos este que está aquí, el primero aquí. ¿CH cuántos? ¿Cuántos hay aquí? ¿CH cuántos? Tres. Correcto. Es decir, falta un hidrógeno de los cuatro del metano. En lugar del hidrógeno, ¿quién lo tomó? El grupo OH. OH. Entonces, en este caso, se va a llamar, en vez de metano, metanol. El etano es CH3, CH3. Pero aquí fue lo que quedan dos para el grupo H. Y así va. Entonces, se va a llamar metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, etc. ¿Estamos entendiendo, muchachos? Esos son los alcoholes. Tienen mucha importancia en la carrera de veterinaria. Y en todas las carreras, ¿verdad? Un veterinario debe manejar bien los alcoholes, ¿no? Ok. Ahora, además del nombre. Este nombre es el nombre común, ¿verdad? Está el nombre de la nomenclatura stock o el nombre internacional. Que es, ¿dónde viene? Se escribe la palabra alcohol y se agrega la terminación hílicum. Pero antes de la terminación hílicum, se pone la red del carbón. Por ejemplo, con el metano, sería alcohol metílico. Con el etano, alcohol etílico, etc. Miremos esas reglas. A ver. ¿Qué me ayuda con la lectura? A ver, Santo Milagro. Lea tú, pues. Mejor digo yo, porque después no me va a querer leer. Santo Milagro. ¿Qué dice? No escuchó. Pues, Paola, le levantó la mano la Paola, pues. Dice, regla uno, seleccione la cadena de carbono más larga. Que contenga el grupo hidroxilo y derive el nombre principal, reemplazando la terminación cero del alcano. Correspondiente. Eso no es cero, chiquita. Oh, 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 sí. Perdón. Correspondiente con el. Con. Ol. Ol. Propanol. Ok. Entonces dice, gracias, gracias. Vamos a ver. Seleccione la cadena de carbono más larga que contiene el grupo hidroxilo. Y esa cadena va a dar el nombre. Nada más que va a ser. Mira, aquí va a ser igualito como los alocanos. Nada más que va a reemplazar la terminación O. Si es un alocano, vas a poner O. Ol. Por ejemplo, propanol en vez de propano, ¿verdad? Correcto. Regla número dos. Me la lee la regla número dos. Coleman. ¿Qué dice la regla dos, Coleman? Numere la cadena del alcano comenzando en el extremo más cercano al GPO o H. ¿Más cercano al qué? Al GPO. Grupo es eso. Al grupo. Ah, es un grupo. Grupo OH. Al grupo OH. Correcto. Es decir, que aquí no importa la numeración donde vas a comenzar. Lo importante es que vas a comenzar al lado más cercano al grupo OH. Ahí donde está el grupo hidroxilo, ahí vas a comenzar. ¿Estamos claros? Correcto. Muy bien. Juan Reyes, lea la tercera. ¿Qué dice la tercera? Regla tres. Numere los sustituyentes de acuerdo con su posición en la cadena y escribe el nombre listando a los sustituyentes en orden alfabético o identificando la posición en la que está unido. Él o H. Recomendación, la nomenclatura y UPAC colocan el número para especificar la posición inmediata antes del sentido. Ok, gracias Juan Reyes. Mire, nos dice la regla tres que vamos a numerar la cadena o sustituyente igual como se hace con los igual que se hace como los con los alcaldes y se enlistan los sustituyentes en orden alfabética. ¿Se acuerdan que nosotros decían primero valmetil, después letil, propil, etcétera, ¿verdad? Es decir, igualito como hacemos con los alcaldes. Por eso, muchachos, ¿se acuerdan que yo le decía en la clase? El que entiende bien los alcaldes y los primeros días va a entender los alcaldes y los alcaldes. ¿Por qué? Porque todo es igual. Aquí lo único que va a cambiar, muchachos, la determinación, no va a cambiar para all, pero es igual. Así que si usted aprendió bien los alcaldes y alcaldes, aquí no va a tener problema. ¿Ves? Aquí tenemos unos ejemplos. Mire. Miremos el primer ejemplo. Yo tengo el metano, ¿no? Forma ¿quién? Forma el metanol. El metano es CH4. Le quitamos hidrógeno y en lugar de eso nos va al grupo hidroxilo. En vez de hidrógeno va al grupo hidroxilo. Forma el metanol. Termina en all. El etano es CH3, CH3. Le quitamos un hidrógeno acá de estos tres, quedan solo dos. Se le pone el grupo H y entonces se llama etanol del etano. El propano, mire, aquí está. Tiene tres carbonos. ¿Qué pasó, Ricardo? Queda como la reacción del etano, pues. Que se le resta un hidrógeno y se pasa al nuevo elemento. En lugar de cloropentano quedaría etanol ahora. Correcto. Es decir, como la reacción de sustitución, ¿verdad? Que esa se supone que deben saber bien los para el examen. Correcto. Eso sale el examen. La sustitución cuando sustituye uno de los hidrógenos de alcano. Correcto. Muy bien. Así mismo es. Gracias. Te felicito, Ricardo. Bueno. Entonces continuamos aquí con el propano. En el caso del propano, mire, forman varias variantes. ¿Por qué? Fíjense. En el metano y el etano, el grupo hidróxilo va a estar siempre aquí. La posición uno. Pero en el caso del propano, yo puedo poner aquí. O lo puedo poner en medio. Si le pongo en la primera posición, va a ser un propanol. Porque está en el primer carbono. Recuerda, hay tres carbonos. Uno, mire el cursor. Uno, dos, tres. Aquí él está en el primero. Pero aquí está en el segundo. Ya miraron. Forma dos propanol. Los dos son propanol. Pero uno, el grupo hidróxilo está en la posición uno. Y aquí está en la posición dos. ¿Estamos claros? Y este otro caso que tiene dos grupos hidróxilos. La posición uno y la posición tres. Forma propanol diodol. Es decir que mientras más carbono hay, más alcohol se puede formar. ¿Verdad? Ok. Ahora. En la presentación, aquí habíamos visto en esta. Espera. Vamos a regresar. En la serie homóloga. Aquí miramos poco a poco el uso de los alcoholes. Esto te va a hacer una tarea sobre el uso de alcohol, pero en veterinaria. Fíjense que aquí la mayor parte. ¿Qué son la mayor parte? Son disolventes, ¿no? Disolventes. Se ocupan como disolventes. Pero también puede ser anticongelante, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bueno, y aquí tenemos, ¿verdad? Uso de los alcoholes. Se usan como disolventes. Es decir, ellos disuelven varias sustancias en su seno, ¿verdad? También disuelven, o mejor dicho, también se ocupan como combustibles. Por ejemplo, en Brasil, en Europa, ahora se están ocupando muchos vehículos que no se mueven con gasolina, sino con alcohol. Una combustión más fina, vehículo y alcohol. Aquí en Nicaragua hay como cuatro vehículos de estos en Casa Pelas. Se está traiendo de a poco. Ese dicen que el combustible del futuro, los carros del futuro, no van a echar diésel ni gasolina, sino que va a ser alcohol. Porque recordemos que el alcohol, muchachos, no es como el petróleo, que es un recurso que se agota, ¿no? El petróleo sacamos de la tierra, sacamos, sacamos para refinar la gasolina, pero ese es un producto que se va a acabar un día. No va a haber petróleo. Mientras que el alcohol se siembra. ¿Cómo se siembra? Pues en Nicaragua se siembra la caña de azúcar y de ahí se saca el alcohol. Recordemos que el alcohol viene de la caña de azúcar. O sea, entonces se siembra, siempre vas a tener alcohol. Mientras que el petróleo no lo puedes sembrar, ¿verdad? Entonces de ahí que el petróleo se va a extinguir mientras que el alcohol, por eso se llama el combustible del futuro. ¿También se ocupa como bebidas? Me imagino que más de algunos de ustedes se han probado alguna vida alcohólica, ¿verdad? ¿O no? ¿Nunca han probado vida alcohólica ustedes, muchachos? Son sanos todos. Son sanos todos. Qué alegre. No tomamos. Me encanta. Qué es eso, maestro. Oye, Ángel Calderón y no tomamos. Él es un ángel, es un ángel. No tomamos las cosas en serio, ¿sí? Ah, bueno, ok. Y también tenemos como medicamento, ¿verdad? Medicamento. Aquí me faltó una, que es la que ustedes dijeron que tiene que ver con la higiene, que es antiséptico, ¿no? Es un punto de limpieza. Es un punto de limpieza. Pero eso puede ir ahí como los medicamentos, ¿verdad? Qué antiséptico. Me estoy acordando ahorita, muchachos, el día que me operaron en el quirófano, aquel olor a alcohol, a desinfectante, a cloro, a... Ay, yo aquel día muerto, pues no sé a qué, pues verás qué estresante eso. Primera vez en mi vida que voy a un quirófano. Yo tengo 56 años. Nunca había entrado en un quirófano, pues. Fue para los 57. Entonces entré, me la ves y verás, qué espantoso ahí. Aquel todo un blanco, aquel ladrillo, aquel... Ya imaginaba que estaba llegando yo, quién sabe dónde. Sí, pero bueno, aquí está. Ok. Entonces. Esa partecita de aquí. Vamos a ver. Esta partecita de ahí. Ay, este se dejó de compartir. Tiene que ver con... Esperen, muchachos, que se me fue la presentación. Ya la vamos a compartir de nuevo. Ahí la estamos viendo, ¿verdad? Tiene que ver con el tipo de reacciones de los alcoholes. Ok. Pero antes de entrar en este tipo de reacción. Obviamente, estamos a ver los ejercicios el día... El día sábado próximo, si Dios quiera, ¿verdad? Sábado próximo es virtual, es presencial. A ver. Antes de ver eso, vamos a recordar. De todos los alcoholes que están aquí, muchachos. Fíjense bien. Es el listado que está aquí. Es el listado. Solo hay un alcohol que es de uso para los humanos. ¿Cuál es, muchachos? ¿Cuál es? ¿Qué piensan ustedes? El metanol. El metanol. No. E. Etanol con E. Etanol. Muchachos. El metanol es el primerito. Si usted toma metanol, muerte instantánea. Ay, deja la perla, profe, que tome metanol. No sea grosero, Hugo. ¿Y el qué? Es muerte. No le hagas caso, chiquita. El etanol. El etanol, el segundo. Ahora, quiero que quede claro, chicos. Quiero que quede claro una cosa. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el alcohol que usted ocupa para limpiar una herida, el alcohol que usted ocupa para desinfectar su casa, el alcohol que está en una cerveza y el alcohol que está en un vino y el que está en un ron? ¿Qué diferencia hay? La posición. ¿La estructura? ¿Es o no es lo mismo? Es lo mismo. Es que el alcohol isopropílico. Es lo mismo. Lo que cambia es el volumen y el porcentaje. Muy bien, muy bien. ¿Quién habló? La. ¿Qué? Paola, profe. Paola, es que no tengo aquí la opción para ver quién está hablando. Paola, te felicito. Mire, cuando usted compra alcohol para hacer, echar una herida, puede ser una herida. O usted compra alcohol para hacer alcohol gel. O usted compra una botella de ron. O usted compra una cervecita, un vinito, un tequila. Es el mismo alcohol. ¿Cuál? El alcohol etílico etanol. No hay diferencia. La estructura es la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? La concentración. El grado de concentración. En la cerveza está un 4%. En el vino está un 10, 15%. En el ron está un 20%, etc. ¿Verdad? Ay, muchachos, disculpen. Un segundito. Solo me dio señal aquí que se me va a apagar la compu. Usted está descargando. Solo va a poner el cargador y lleno. Ay, no está mi hija, yo es solito. Ay, guapo, ya vengo. ¿Qué dijiste, Ricardo? Máje, que me equivoqué. Yo pensé que había su voz, pero no. Era la Paola que le iba a beber metanol. Yo quería armar frail, pleito, la perla. Ni siquiera, Dios, es amor. Yo le iba a decir una cosa. ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Nada, yo te mando por mi... ¿Están por ahí? Oye, Paula, ¿y esa música? Qué barbaridad. Bueno, estaba buscando el cable. Ya, 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 ya. Enchufeé que se me iba a apagar la compu. Disculpe. Profe, disculpe. Lo que pasa es que le había entendido de que el... El alcohol que se toma y el alcohol que se usa para desinfectar es el mismo. Por eso me quedé yo, no. Porque uno es el alcohol isopropílico y el otro es el etanol, ¿no? Etanol. A ver, Ricardo. A ver, el que... No, estamos hablando dos cosas diferentes. El que se ocupa para... Yo no dije de limpiar. El que se ocupa para limpiar superficie es el isopropílico. Es el que yo lo entendí mal. Yo lo entendí mal. Ok, ok. Vamos. Entonces, vamos a aclarar. El isopropílico es el alcohol... Eso a mí más adelante. El isopropílico es para limpiar superficie, desinfectar, etc. Es un alcohol débil. El etanol, el etílico, es el que está en las bebidas alcohólicas. Nada más que en diferentes concentraciones. Y es el mismo que hacemos del alcohol gel. Es el mismo que nosotros ocupamos para limpiar la herida, etc. ¿Me explico? Es el único para consumo humano. Ya sea con bebida, como desinfectante, con medicina. ¿Me explico? Obviamente, cuando usted lo compra en la farmacia, se le está concentrado a 70 grados. No existe alcohol 100% puro. El día de la clase les voy a aclarar eso. Cuando usted va en la farmacia, dice alcohol 100%. Mentira, ¿eh? El alcohol más alto que ahí son 96.5. Les explicaré por qué el día sábado. Entonces, escuchen bien. Ese tema del alcohol es muy amplio. Pero yo pregunto, ¿dónde se consigue o cuál es la materia prima para hacer el alcohol etílico? El alcohol etílico, ¿dónde sale? Jefferson, ¿dónde sale el alcohol en Nicaragua? De la caña. De la caña. ¿Dónde sale la cerveza? ¿De dónde se abriga la cerveza? No entendí nada que digo este niño. Está mal su sonido. Miren, la materia prima, para, a ver, ¿de dónde se hace el vino? ¿De dónde se hace el vino? De la uva. De la uva. ¿De dónde se hace la cerveza? ¿Y la cerveza? Del vástago o de la caña. Del trigo o de la caña, correcto. ¿Qué tiene la uva que tiene la caña que tiene el trigo? ¿Qué tienen en común todos? Profe, es que los alcoholes en sí salen de la fermentación de diferentes tipos de material orgánico, ya sea el maíz, la caña, la cebada. Pero el maíz, la caña, la cebada, ¿qué tiene en común? No es diferente, solo es un material orgánico. ¿Cuál es? Se obtiene por fermentación, pero ¿de qué cosa? De azúcar, azúcar. Lo que tiene en común todos son el azúcar. La cerveza viene de azúcar. Nada más que no azúcar dulce, sino que son carbohidratos, ¿oyeron? Carbohidratos, es decir, lo que son carbohidratos es el azúcar, tenemos los almidones, la caña, la uva, etc. Ahí todo se obtiene, ¿ok? Bueno, ok. Entonces, miren chicos lo que vamos a hacer. Yo voy a ir terminando, voy a ir cerrando. Porque tampoco puedo hablar mucho, ahora no hay que abusar. Fíjense bien chicos, ¿a qué hora quieren que le habiliten el examen? No fue después de las cuatro, porque tenemos las siguientes clases después. Es cierto, es cierto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente muchachos. Yo voy a habilitar el comienzo de las once de la mañana, pero ahí lo voy a dejar abierto hasta la medianoche. El que lo pueda hacer a las once, hágalo a las once. El que haga a las doce, a la una de la tarde, pero él va a estar hasta medianoche. ¿Les parece? Ok. Bueno, profe. Va a estar hasta medianoche el examen. ¿Oyeran? Estudien bien. Repasen lo alcano, la reacción, la nomenclatura, lo alqueno, los tipos de reacción de lo alcano. Recordemos, los alcano reaccionan por sustitución, lo alqueno por adición. La nomenclatura, la isomería típica de lo alcano es de cadena y lo alqueno de posición. ¿Se acuerdan del cuadro comparativo? Apréndanse bien esto, muchachos. Ok. Ahora, ¿qué les sugiero yo? Que reciban las clases normales. Ahorita usted descansa, va a recibir la tercera hora, las once. Pero no se pongan a contestar el examen ahorita. Mejor en la tarde, porque nosotros los profesores siempre nos orientan a abrir el examen a la hora de clase. Pero siempre le dan más tiempo, ¿verdad? Entonces, mejor usted ahorita entra a sus clases. A las dos y media que terminan las clases, usted se relaja, toma su café, toma su fresquito, come. También repasa un poco y en la nochecita se pone a hacer el examen. ¿Les parece la idea, chicos? Y así él estará abierto hasta mi noche, pues. ¿Estamos claros, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, profesor, está claro. Me falta revisar solo la última actividad del acumulado para que todo el mundo pueda ver su acumulado en la página virtual. Y todo aquel que no tenga el acumulado completo, me manda un aviso, me manda un mensajito, ahí miremos cómo hacer. Porque la intención es ayudarlo, no aplazarlo. Y aquel que dé la clase, vamos a ver cómo buscamos, cómo ayudarlo. Otra cosita, los nuevos, háganme el examen, háganme el intento. Vamos a ver cómo ellos salen y después vamos a ver qué plan, hacemos un plan. Porque la universidad es un plan de clase aparte, pero lamentablemente me enfermé y no pude dar clase a este muchacho. Así que no se preocupen, Kevin, en cuanto esté al sin, pues voy a echar para adelante ese plan remedial. Próximo sábado vemos de manera presencial en la universidad, si Dios quiera, ¿verdad? Y ahí vamos a ver lo que es el tema de los alcoholes. Muchachos, ¿les parece que quieren hacer esta práctica que les enseñan a hacer alcohol gel? ¿Qué dicen? Está bien, está bien, pero sí. Nada más que a ustedes les va a tocar, compadre, el alcohol y los reactivos, ¿oyeron? No, avisa con tiempo, sí. Pues claro, claro que sí, va pues, no hay problema. Bueno, dale pues chicos, gracias por conectarse. No hable mucho, profe. Dale, profe, cuídese, que se recupere pronto. Gracias, muy amable, gracias. Igualmente ustedes. Gracias, profe. Me cuido. Un mejor maestro, gracias. Papo Jefferson. Bueno. Muchas gracias. Gracias,afa. Gracias,ленita. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, URG.